Muy bien. Bueno, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por participar de este evento con responsabilidad, webinar sobre responsabilidad compartida, dirigido a empresas y personas. Este es un evento coorganizado por ONU Mujeres y el Grupo BID. Pero bueno, permítanme que me presente primero. Mi nombre es Virginia Snyder, soy especialista senior de energía del Banco Interamericano de Desarrollo, basada en Washington, D.C. Y entre mis responsabilidades soy punto focal de género y diversidad. Es un gusto para mí moderar este evento y lo haré junto con Teresa Pérez del Castillo de ONU Mujeres. Y quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a nuestros panelistas, pero también a quienes colaboraron e hicieron este evento posible. Teresa Pérez del Castillo, Andrea Sabotinsky de ONU Mujeres, Cecilia Correa, Ana Castillo, Serrana Mujica, Andrea Monge, Milagro Ferrez, Amanda Millón, del Grupo BID y Fernanda Riceta de ALMA. Tenemos una agenda interesante, bien diversa, como debe ser para este tipo de temas. Y bueno, ¿cómo surge este webinar? Mientras que el COVID continúa afectando vidas y los medios de vida en todo el mundo, ya podemos ver que la pandemia y sus consecuencias económicas están teniendo un efecto regresivo en temas de igualdad de género. Y para darles un ejemplo, la firma consultora McKinsey hizo unas estimaciones que concluyen que los trabajos de las mujeres son 1.8 veces más vulnerables a esta crisis que los hombres. Y una razón de este mayor efecto en las mujeres es que el virus está aumentando significativamente la carga de trabajo no remunerado que las mujeres llevan de manera desproporcionada. Entonces, si las empresas, las organizaciones, la sociedad, los gobiernos no trabajan en forma conjunta y coordinada para intervenir y abordar el impacto desproporcionado que está teniendo esta pandemia en las mujeres, existe un riesgo que el progreso que cada sociedad haya alcanzado, en este caso la sociedad uruguaya, se revierta. Esto tendrá un efecto negativo en la economía. Ahora bien, hay muchas empresas, como muchas de las que vamos a escuchar hoy, como muchas de los que están participando el día de hoy, que ya se muestran a favor, que están liderando, que están iniciando la promoción de ambientes laborales donde los trabajadores, trabajadoras llevan adelante sus responsabilidades de cuidado, de familiares, de los hijos, sin que eso genere ningún perjuicio ni ninguna tensión. Estos climas repercuten en mejores desempeños, en menor rotación, en mayor fidelidad de los empleados hacia las organizaciones y hace que los empleados les importe y les guste que las organizaciones valoren su vida personal, que su vida personal sea considerada por las empresas y no vista como un problema. Entonces, tomar medidas para corregir esto podría tener resultados sociales y económicos muy favorables para las sociedades. Y así es como surge este webinar, el trabajo en conjunto en discusiones dentro del grupo BIDE, discusiones con ONU Mujeres, nos pareció muy relevante traer a la mesa a las empresas y tener una discusión. Porque las empresas tienen influencia, tienen poder de transformación, son quienes como motor de fuerza en una sociedad pueden ser agentes de cambio. Y además tienen también la oportunidad de escuchar a la sociedad civil, de interactuar con el gobierno, y así de esa forma poner juntos planes, políticas en acción. ¿Para qué? Porque esto es una oportunidad, esto es un momento donde las empresas y las personas pueden reflexionar sobre su comportamiento, sobre sus acciones, y para en vez de alcanzar una nueva normalidad, alcanzar una sociedad mejor. Pero bueno, le quiero dar la palabra de bienvenida, le quiero dar el lugar, que nos dé la palabra de bienvenida a nuestro representante del grupo BIDE en Uruguay, Matías Bendersky, quien está desde el inicio del 2020 trabajando activamente para dar adicionalidad al portafolio y a los proyectos con y sin garantía soberana financiados en Uruguay. Anteriormente, el señor Bendersky era el jefe de movilización de recursos del BIDE por cuatro años, y fue responsable de identificar, de desarrollar y de ampliar la movilización de recursos y alianzas estratégicas del grupo BIDE y de socios del sector público y privado. Tiene una maestría de la Escuela Superior de Administración y Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern de Chicago. Adelante, Matías, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Vicky. Gracias por tenerme dando estas palabras de bienvenida. Primero decirles que cada vez hay más estudios que demuestran que promover la igualdad de género en el mercado laboral conduce a un mayor desarrollo económico. Es decir, además de ser un tema ético, es un tema económico. Ahora bien, ¿qué pasos debemos seguir o debemos transitar para lograr esta equidad dentro de las empresas uruguayas y de toda la región? Es aquí donde entra el tema que vamos a discutir hoy, que bien mencionaste antes, el tema de corresponsabilidad. Si liberamos tiempo de esas mujeres que hoy se encargan del cuidado de niños o de personas mayores o del propio hogar, damos un mayor espacio a esa equidad en el ámbito laboral. De hecho, antes de la pandemia, las mujeres ya estaban dedicando más del doble de su tiempo a los trabajos en el hogar y la pandemia puso aún más de manifiesto este desbalance en el cuidado. En una encuesta que realizó ONU Mujeres en el mes de abril, nos demostró esta desigualdad con datos bien claros y contundentes. Es decir, antes de la pandemia, un 61% de las mujeres encuestadas estaban trabajando, pero esto se redujo a un 38% cuando se inició la pandemia. Además, en la prepandemia, las mujeres dedicaban un promedio de 6.9 horas al trabajo no remunerado y esto aumentó a 8.1. Estos datos nos cuentan que la alta carga de cuidado que enfrentan las mujeres está realmente comprometiendo su propia autonomía económica. Un análisis de McKinsey sobre América Latina concluyó que aquellas empresas que cuentan con mayor representatividad o representación femenina obtenían un 44% superior sobre las inversiones. A su vez, a las empresas, a todas las empresas, cada vez les interesa más pertenecer a índices nacionales o internacionales que demuestran su compromiso con la igualdad de género. Un ejemplo de esto es el Bloomberg Gender Equality Index y otro ejemplo muy bueno hecho in-house es el índice de sustentabilidad corporativa que tiene el banco que se llama Index Americas, que tiene un subíndice con 35 indicadores muy específicos de género. Es un índice de las 10 empresas líderes en América Latina en temas de equidad de género. A esto tenemos que sumarle emisiones de bonos de género cada vez con más asiduidad o Gender Lens Investing, por nombrar algunas de las cosas que estamos viendo. Si nos paramos en el aquí y ahora, podemos observar que en Uruguay realmente todavía existen brechas económicas de género importantes. Las mujeres tienen una mayor tasa de desempleo, 10.1, versus los hombres que tienen 6.9. Dos de cada 10 mujeres tienen actualmente cargos gerenciales de alto rango. En promedio una mujer gana mensualmente 25% menos que un hombre. Y los ingresos de las mujeres además se ven fuertemente penalizados por la maternidad. Las mujeres experimentan una reducción del 19% de sus salarios en el primer año de maternidad, que después se va incrementando a partir del primer hijo a los 10 años en una reducción del 42% de su salario mensual. En otras palabras, las mujeres continúan ganando menos que los hombres y tienen muchas más dificultades para la contratación, permanencia, ascenso o promoción misma en sus carreras laborales. La existencia de algunas barreras culturales, institucionales que llevan a las mujeres a no trabajar y a no elegir ciertas carreras como carreras de tecnologías de la información y a un menor acceso a posiciones de liderazgo funciona así como una suerte de impuesto para la sociedad. Produce una ineficiente asignación de capital humano en la economía, además reduciendo su potencial de crecimiento. Como mencioné al principio, una de estas barreras principales para cerrar estas brechas es la desigualdad en la carga de cuidado de hijos o personas con dependencia que el rol tradicional de género impone sobre las mujeres. Creo que el desafío de todos los que estamos aquí es promover cambios concretos para tratar de reducir esta brecha entre hombres y mujeres y las empresas juegan un rol fundamental, como decía Vicky, para poder generar cambios estructurales y de alto impacto. En lo personal estoy realmente muy interesado en el tema, así que voy a escuchar con suma atención las presentaciones de todos los expertos y creo que a partir de ahora quedo atento y le paso la palabra a Magdalena Furtado, representante de las mujeres aquí, y quedo atento a comentarios y al resto de los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Matías, que ya me has dado la palabra. Y en primer lugar quisiera agradecer la presencia de Mónica Botero como directora de Inmujeres de Uruguay, que es el organismo rector de todas las políticas de género, así que que Mónica esté presente en este webinar, también es una señal del impulso y del trabajo en esta línea de corresponsabilidad compartida. Por supuesto muy contenta de seguir trabajando en conjunto con el BID porque creemos que ONU Mujeres con el foco de los derechos de las mujeres, pero también con ese énfasis en por qué importa también desde el punto de vista económico invertir en igualdad de género, creo que la alianza con el BID potencia los argumentos y la llegada también al sector privado. Y por supuesto agradecer a los expositores de calidad que tenemos en el día de hoy, de prestigio internacional y los participantes, que bueno, que hay más de 250 personas conectadas. Cuando hablamos de desigualdad o de igualdad, estamos considerando una relación, una relación y si es la desigualdad o igualdad entre varones y mujeres es entre dos partes. Por lo general siempre ponemos énfasis en una de esas partes, ¿no? En las mujeres y siempre hablamos de las brechas, etcétera. A mí me gustaría en el día de hoy también poner énfasis en la otra parte, en los varones, ¿no? O sea, tratar de analizar estos temas desde el lugar de los varones. Por eso, en esta apertura quiero compartirle dos mensajes. El primer mensaje tiene que ver justamente con el rol de los varones en la igualdad y la importancia de trabajar las nuevas masculinidades. Como todos sabemos, las mujeres desde el siglo pasado ingresaron masivamente al mercado laboral y donde antes teníamos un modelo que era hombre proveedor, mujer cuidadora. Y con este ingreso de las mujeres es como que hemos transitado a un modelo de hombre proveedor y mujer cuidadora y proveedora. Es decir, que adicionamos a las mujeres ese doble rol, pero sin embargo es como que no se democratizó la entrada en la misma manera de los varones al área del trabajo no remunerado. Y el valor del varón en su rol de padre, por lo general, se asocia y se sigue asociando principalmente a lo que es proveedor de recursos económicos para el sustento de las familias y no tanto al trabajo directo de cuidados, ya sea de hijos, hijas o de adultos mayores o personas dependientes. Y todo eso lo muestran las encuestas de uso del tiempo en todos los países en que se realiza. Y esto además se vio reflejado, como dijo Matías, durante la pandemia. Y en referencia a esos datos que se relevaron durante COVID, también hay que tener en cuenta que sucedieron cosas adicionales. Por ejemplo, todas las escuelas cerraron, ¿no? Uruguay de hecho es el primer país que abrió las puertas al retorno escolar. Y entonces, por ejemplo, ese rol en la casa escolar, cuando preguntamos en esa encuesta que mencionó Matías, ¿quién había asumido de los adultos referentes? Eso de maestra o de acompañamiento de las tareas escolares en la casa, el 75% de los hogares respondió que habían sido las madres, solo un 10% los padres y al resto otros familiares. Entonces, la pandemia dejó a la vista todas estas tareas, cómo fueron sobrecargando a las mujeres. Pero además, la identidad masculina hegemónica se basa también en prácticas que exponen a los varones a situaciones de demostrar esa masculinidad o a situaciones incluso hasta de riesgo, ¿no? Que comprometen en algunos casos su seguridad. Por algo es que si miramos los accidentes de tránsito, en su mayoría afectan a los varones. El ejercicio de la violencia como mecanismo de resolución de conflicto, ¿no? Cómo también afectan en mayor medida a los varones. Los suicidios, que en Uruguay el 80% de los suicidios son de varones. Entonces, creemos que este es un punto de inflexión y que es importante avanzar hacia un nuevo paradigma. Y es lo que denominamos las nuevas masculinidades. Es decir, roles que por un lado favorezcan al involucramiento de los varones en las tareas del hogar, y también roles donde la demostración del valor de esa masculinidad o de la fuerza por parte de los varones no sea un imperativo. O roles que también dejen entreabiertas otras formas de resolver conflicto más allá de la violencia. Así que lo que queremos es una nueva normalidad con una nueva masculinidad. Y el segundo mensaje tiene que ver con el rol de las empresas. Ya hablé del rol de los varones, pero las empresas tienen un rol muy importante para apoyar esta transformación hacia una nueva masculinidad. Por eso que en este webinar es que nos preguntamos qué podrían hacer las empresas. Y desde el programa Ganar Ganar, que es el que implementamos ONU Mujeres junto con OIT y con la Unión Europea, que la consigna es la igualdad de género es buen negocio, es que queremos conectar, involucrar y trabajar. Y de hecho estamos trabajando con muchísimas empresas en Uruguay y en la región. ¿Por qué? Porque creemos que si las empresas desarrollan políticas y prácticas para mejorar esa igualdad de género en el lugar de trabajo y también en las cadenas de valor, las empresas, además de ser protagonistas de este cambio, pueden impulsar esas ganancias en productividad y competitividad. Y desde ONU Mujeres hablamos siempre de las tres R's. Reconocer esa carga de trabajo diferencial entre mujeres y varones. Redistribuir, o sea, eso de la corresponsabilidad para ayudar a transformar esta cultura machista que impera en Uruguay y en la región y que sigue sosteniendo que la responsabilidad de los cuidados son de las mujeres. Y por último, revalorizar porque justamente todas estas actividades son las actividades para el sostenimiento de la vida. Y a mí siempre me recuerda el título de un libro de un economista, de Adam Smith, que desde la economía feminista se retoma su trabajo, y ese libro, el título se llama ¿Y quién le servía la cena a Adam Smith? Porque era un economista que decía que la mano invisible del mercado resolvía todo, pero dejaba de lado todo lo que es la economía de los cuidados. Entonces, las empresas, desde su alta gerencia, desde su alto liderazgo, deberían reconocer estos temas, deberían redistribuir tareas temporalmente, al menos durante la pandemia, de acorde a estas situaciones, o proveer servicios de cuidados que acompañen la jornada laboral. Deberían garantizar que esta situación no afecte la evaluación de desempeño de las personas ni su ingreso salarial. Deberían comunicar e incentivar lo que son la licencia paternal y parental. No sé qué ocurre en otros países de América Latina, pero me imagino que son situaciones similares. En Uruguay, uno de cada cinco padres no se toma ni siquiera el beneficio de su licencia paternal que apenas alcanza los 13 días, ¿no? Y ni les digo de la parental que solo el 4% se toma ese beneficio, mientras que se lo siguen tomando el 70% de las mujeres. Y por último, también las empresas deberían tomar iniciativas para la prevención y atención de los casos de violencia y de acoso hacia las mujeres. Justo ahora, en estos días, estamos viviendo en Uruguay el tema del acoso en el ámbito laboral, sobre todo en la Facultad de Medicina, después que surgieron casos en el área de los médicos. Estamos viviendo una especie de Michu en la Facultad de Medicina en Uruguay. Y para terminar, dentro del rol de las empresas, creo que merece un capítulo aparte lo que son las empresas o los medios de comunicación. Y aprovecho a contarles el resultado de un estudio que lo leí justo este mes, que fue realizado ahora en junio por Promundo, junto con el Instituto Gina Davis, que trató de relevar y retratar en las series y en las propuestas de televisión dirigida a niños y niñas de entre 7 y 13 años, cómo era ese retrato de 3.050 personajes masculinos. Y del estudio, las conclusiones que desprenden es que esos personajes masculinos refuerzan ciertos estereotipos. Son todos protagónicos de varones indiferentes, o como que padres no intervienen en la crianza de los hijos, o también se los muestra que no son competentes para ellos, o agresivos, o que no demuestran emociones. Entonces creemos que, si hasta hoy, los creadores de contenidos, de los medios de comunicación, en la mayoría de los casos siguen reforzando estos estereotipos, deberían, por lo que sabemos que son los medios de comunicación, y el poder crear una visión aspiracional para el mundo, que traten de modificar esos mensajes para esta nueva normalidad y esta nueva masculinidad que todos creemos. Así que, muchísimas gracias por la oportunidad de este webinar, si quedo atenta a escuchar las presentaciones. Muchísimas gracias Magdalena, por dar las palabras de apertura también, muchas gracias Matías también por esas palabras de apertura, y por también darle la bienvenida a Mónica Botero. Bueno, entonces, como tenemos una agenda apretada y tenemos una cantidad de panelistas fabulosos, paso ya a darle la bienvenida a Gary Baker para que nos acompañe, que nos ponga en contexto, que nos cuente qué es este tema de la corresponsabilidad y nos cuente un poco del trabajo que han estado haciendo. Él es el director ejecutivo y fundador de Promundo, una organización internacional que ha trabajado en más de 18 años, en más de 20 países, en temas de equidad de género, con un énfasis especial en hombres, en varones y en masculinidades. Empezando en las favelas de Río de Janeiro, las metodologías y las investigaciones de Promundo han sido implementadas internacionalmente. Gary también es cofundador de la campaña global Men Care, que promueve la participación igualitaria de los hombres en la paternidad y de la red global de Men Engage. Así que, ¿quién más para preguntarnos sobre este tema de corresponsabilidad? Adelante Gary, por favor. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Disculpe que hay un poco de eco donde estoy. Estamos mudando de casa hoy y no hay nada todavía en las paredes ni nada. Entonces hay un eco. Bueno, pensando en ese momento COVID, hemos estado cinco meses en cuarentena y hemos visto cambios profundos, ¿no? Momentos altos y bajos. En mi caso, mis dos países, Estados Unidos en Brasil, están en momentos de crisis político por varios motivos. Pero a pesar de eso, siento un optimismo. Todo lo que comentó, bueno, hasta el inicio Magdalena sobre la cuestión de desigualdad. Yo siento un optimismo de que los hombres están haciendo más en casa. Y al hacer más en casa, están apreciando lo que significa el cuidado en casa. En mi caso, tuve la suerte de pasar cinco meses con mi hija, que estudia en otra parte de los Estados Unidos. Y bueno, cerraron su universidad. Entonces estaba un regalo de cinco meses con ella en casa. Tengo un amigo que me comentó que su hija de cinco años le dijo, papá, ahora que te veo tanto, creo que te conozco mejor. Entonces, bueno, no es que la desigualdad acaba con esos cinco meses de cuarentena, pero creo que sí es importante pensar por ese lado optimista. Voy a usar unos slides para decir dónde estamos en esa idea, ese ideal de que los hombres hagan mitad del cuidado en casa. Bueno, sabemos de los estudios, ¿no? De uso de tiempo que Magdalena mencionó que en el mundo entero las mujeres diariamente hacen más o menos un promedio de 3.3 veces más por día. América Latina es justamente en ese promedio. Entonces, diariamente, con pocas excepciones, claro, los países europeos con poco menos de desigualdad, pero esa brecha ha sido constante. Como Magdalena mencionó, a pesar de la entrada de las mujeres en el mercado laboral, seguimos con esa gran desigualdad. Bueno, ¿cuánto vale ese cuidado a nivel global? El OIT, la OIT analizó el año pasado y vale 11 trillones de dólares, si calculamos, en salario mínimo en los países. Eso significa más del ingreso de las 50 mayores empresas en el mundo. Vale ese trabajo en nuestras vidas diarias. Bueno, ¿qué significa entonces para las mujeres y los hombres diariamente? Muchos hombres, amigos, me dicen, sí, Gary, pero no insiste tanto. Yo trabajo más afuera de casa. Eso también hace parte. Yo hago mi parte. Bueno, ¿qué significa? Si sumamos las horas trabajadas afuera de casa y dentro de casa, las mujeres siguen trabajando en promedio 30 minutos a una hora más por día. Bueno, he escuchado que los hombres saben hacer sumas, saben hacer matemática. Entonces sumamos eso. Eso significa dos semanas de vacaciones que los hombres tenemos por el hecho de ser hombres. O en otras palabras, eso sería dos semanas de binge watching de Netflix que los hombres tenemos anualmente con esa desigualdad. Bueno, hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando sobre la cuestión de las licencias de patronidad en el mundo. La gran mayoría de los países en el mundo, salvo en dos, tienen licencias de maternidad renumeradas, pagadas. Apenas la mitad de los países en el mundo tienen algún tipo de licencia de patronidad renumerada. Y raramente pasa cinco o seis días. Uruguay con 13 días está encima del promedio. Entonces, en términos de cómo queda esa onda. Tenemos que preguntar entonces, bueno, si creemos en la equidad, ¿por qué no tenemos licencias de patronidad, maternidad, de cuidado igualitario? Bueno, ojo. Aún cuando existen esas licencias, como también en el caso de Uruguay, hay muchos hombres que no lo usan. Aquí son unos datos de encuesta que hicimos el año pasado. Y aquí se puede ver el número que mencionaré de Uruguay, que 20% no usan nada. Igual en Argentina, Brasil, un poco más. Canadá, 40% no toman nada. ¿No? Y aquí puede ver también de cuántos usaron. En ningún país los hombres llegan a 100% de usar, mientras las mujeres llegan a casi 100% de uso. Bueno, aún en los países escandinavios que han tenido durante tanto tiempo. Los hombres apenas usan 30% de los días que les son disponibles. Bueno, preguntamos, ¿por qué los hombres no usan? Países ricos, países menos ricos. El mismo motivo, la cuestión de preocupaciones económicas. Aún cuando se paga, y se paga 100%, 80% del salario, los hombres siguen preocupados. ¿De qué significa si yo no soy visto como ese emprendedor, ese trabajador? Eso que dedica más energía a su trabajo. Las mujeres dicen el mismo, que muchas veces si no usan 100%, dicen también, estoy preocupada de cómo me van a ver en el empleo. Pero sigue muy fuerte con los hombres ese miedo de que si uso mis días, no me van a ver como empleador, funcionario, trabajador fuerte. También, bueno, Magdalena mencionó la cuestión de las normas sociales. Preguntamos en esa misma encuesta a quién busca esa información sobre cuidar de los hijos. Los hombres hablan con sus parejas en relaciones heterosexuales. Las mujeres, por su vez, preguntan a sus madres o a otras mujeres. Raramente buscan a sus compañeros maridos como expertos en el tema de cómo cuidamos nuestros hijos. Magdalena mencionó la encuesta que hicimos junto con Gina Davis Institute hace un par de meses. Ups, disculpe, no sé qué pasó. La encuesta que hicimos mostrando qué tan fuerte en los programas, en los creadores en Hollywood, esas cuestiones también de esos roles tradicionales que los niños y los chicos están mirando cada día. Bueno, llegando a soluciones, ¿y dónde vamos? Nosotros creemos que los programas de protección social es un gran momento COVID para pensar más la participación paterna. Hicimos un enlace desde el año pasado de 149 programas de protección social, son como Bolsa Familia en Brasil, familias de acción en Colombia, y apenas cuatro tienen algún componente para promover la participación paterna. Gran mayoría de esos programas pasan dinero a las madres con buenos motivos. Tienen impacto, tienen impacto en términos de género, pero el gran desafío para las mujeres para accesar todos los beneficios es el cargo de trabajo en casa. Mientras, por tanto, apenas cuatro de esos programas tienen algún tipo de incentivo que los hombres participen más en el cuidado en casa. Una gran oportunidad perdida. Bueno, durante COVID, ¿qué hemos visto? Y vi la encuesta que aplicaron en UNICEF y mujeres en Uruguay. Creo que vimos tendencias parecidas. Hace dos meses hicimos una encuesta junto con Oxfam en cinco países, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Kenia, Filipinas. Tendencias muy parecidas. Los hombres están haciendo más en casa, aunque la desigualdad continúa. O sea, los hombres aumentaron sus horas, las mujeres también, pero la desigualdad que empezó sigue desigual. ¿Qué vimos también? Las mujeres se sienten muy estresadas, se quejan por falta de no poder dormir o descansar, mientras los hombres en los cinco países se quejan por falta de tiempo con su pareja. O sea, él es como otra demanda a ella, no visto muchas veces como apoyo. Entonces, bueno, realidad difícil para las mujeres estresadas. Pero interesante, los hombres en los cinco países se relataron siendo más relajados y más felices. Y creemos que se trata de ese tiempo que están pasando con sus hijos, que sí trae beneficios para nosotros los hombres. Bueno, ¿a dónde vamos? Junto con la ONGP Team, que trabaja responsabilidad social en las empresas, la Fundación Caring y ProMundo, revisamos la literatura y algunas buenas prácticas en empresas. Y esas son nuestras ciertas recomendaciones. Primero, una licencia parental. El Estado debe garantizar y apoyamos y las empresas deben apoyar a los Estados en esas licencias. Pero también creemos que las empresas pueden ser líderes en ese espacio. Las empresas, algunos en los Estados Unidos, algunos en Europa, ofrecen lo que es el estándar escandinavio, que son siete a doce meses, 100% pagados. Algo a pensar. Sabemos que es una neta bastante alto, pero los impactos son también altos. Se paga ese beneficio en bienestar y en igualdad para las mujeres. Aumenta el salario de las mujeres cuando los hombres usan más días. Mejora la salud de todos, mejor salud materno e infantil y mejor felicidad en el empleo cuando regresa. También necesita apoyo pre y post licencia con mentores y procesos definidos. No es apenas decir, tengas la licencia y la usa, pero el apoyo para usarlo. Tres, necesitamos indicadores transparentes para reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres. Cuatro, no es apenas la licencia, pero necesitamos modalidades de flex time. Cinco, hay que pensar, pensando en ese momento COVID con ese estrés de pensar en well-being y salud mental y necesita apoyo de las empresas para eso. Hay que pensar también que no son solamente las políticas que hacemos nosotros en nuestra sede, pero también los subcontratantes. Y por final, como una mujer ha señalizado durante mucho tiempo la necesidad de subsidiar guarderías y si puede ser en el propio local de trabajo cuando es apropiado. Promundo, junto con Unilever, hacemos, creamos una fuerza tarea, trabajando la cuestión de las licencias parentales para intercambiar buenas prácticas, para promoverlos, para también incentivar a los empleados que los usen y hay material online que les puedo pasar. Y por último, creo que nos ha faltado imaginación. En el último informe global de la patronidad, miramos los países y sus políticas de cuidado, no encontramos ningún país en el mundo que tiene una meta establecida, promovida, de que creímos que los hombres van a llegar a hacer en promedio 50% del trabajo en casa. Hablamos mucho de redistribuir, pero no hemos visto ningún país que ha puesto por escrito, creemos y vamos a alcanzar que los hombres hagan 50%. ¿Qué significa diariamente los hombres en los países de rienda media? Si los hombres harían 50 minutos más por día y las mujeres 50 minutos menos, llegaremos a algo parecido a la igualdad. Y creemos que necesitamos esa imaginación y que las empresas tienen un papel fundamental de ese cambio de cultura, ese cambio de cultura masculina, de vernos como cuidadores, como también como proveedores, como también parejas y apoyo. No somos ayudantes, somos también cuidadores. Y me encanta esa foto, entonces creo que muestra la fuerza que significa ese cambio de cultura en la vida de los propios hombres, en la vida de los hijos y en la vida de las parejas. Muchísimas gracias. Millón de gracias, Mary. Súper interesante. Muchísimas gracias también por mencionar todas las herramientas y todo el material que hay disponible para inspirar y para promover y para animar a que más empresas empiecen por ese camino. Quiero mencionar, antes de pasarle la palabra a nuestro próximo panelista, que tenemos unas 270 personas conectadas y de todas partes de América Latina, así que muchísimas gracias a quienes están participando por estar acompañándonos. Vamos a dejar las preguntas para el final de las presentaciones de los panelistas. Ahora le quiero pasar la palabra, vamos a escuchar sobre nuevas magnitudes para situaciones preexistentes y le quiero pedir a Hans Eben que nos cuente un poco sobre este tema. Hans es chileno, él se define como felizmente casado hace 20 años, con dos hijas y un hijo, vivió fuera de Chile por 20 años en varios países, y actualmente es el director de empresas, presidente del Pacto Global, presidente del Consejo Empresas B, y consultó al Ministerio de la Mujer en Chile. Hans se define también como un convencido de que el único crecimiento es el crecimiento sustentable. Así que adelante, Hans, con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pueden ver la presentación, ¿no? Perfecto. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que tengo mucho cariño por Uruguay, tengo muy buenos amigos allá, me hubiera encantado estar allá, hubiera sido un placer haber estado en el país de ustedes, así que bueno, algún día será. Y muchísimas gracias por esta conversación, son conversaciones que creo que se tienen que dar. Matías lo mencionó, aparte del tema ético, de justicia, en mi caso siempre lo trato de enfrentar desde la parte empresarial, que es lo que yo más sé. Así que espero compartir alguna de esas ideas, y por favor, cualquier comentario también. Me gusta mucho recibir feedback de esto y poder debatir. Así que ahí está mi Twitter también, por si alguien quisiera hacer algún comentario. Esto es muy importante y una provocación un poco de la inercia, ¿no? De, bueno, ¿por qué no cambiamos? Y la verdad que en el mundo empresarial es, bueno, pero si no ha ido tan bien durante años, ¿por qué cambiar? Esa es una de las primeras cosas que uno escucha mucho. Lo otro que uno escucha es, ok, está bien, la diversidad, sí, es mejor, es mejor para el negocio, está bien, pero bueno, ya se equiparará. Ah, es cosa de tiempo, démosle el curso natural. O también, ya que es más delicado, cuando uno dice, bueno, ¿sabes qué? No existen mujeres preparadas para el perfil y experiencias que necesito. Y todas tienen claramente un sesgo, que claramente yo espero que mis hijas no vivan lo mismo que tal vez que mi madre, por lo tanto, estar esperando que esto se dé en forma natural, yo no soy de esa idea, yo soy de la idea más bien de empujar, aunque no sea de la cosa más natural, y espero que en un par de años más no estemos ni siquiera hablando de empujar, de cuotas, de equidad, y que sea algo natural. Pero hoy en día creo que estamos llamados a eso. Y esto para mí es muy importante, porque yo creo que también hay un desconocimiento de cuál es el gap en mi organización. Uno dice, sí, bueno, hay cierto sesgo, no existe la equidad que yo quisiera. O sea, en las empresas sí tenemos las mediciones básicas de cuántas mujeres hay en ciertos puestos y cuántos hombres, pero mi invitación es hacia una segunda pregunta. ¿Por qué el gap? Y eso es reimportante porque puede que en la empresa que uno esté, el problema esté en el reclutamiento. No esté en el desarrollo interno de la empresa. Tal vez las mujeres cuando están dentro de la empresa, tienen el desarrollo adecuado, pero estoy fallando en el reclutamiento. O puede ser que el reclutamiento esté perfecto, entre en 50 y 50, o inclusive más mujeres, y esté fallando en el desarrollo. O puede ser que sea un tema cultural. O puede ser que lo que nos convoca hoy día es un tema de la corresponsabilidad, de que no esté bien implementada o ejecutada. Entonces hay que entender muy bien, porque para ir apretando las perillas, para ir avanzando, hay que entender esto. Esto es igual que un negocio, ¿dónde está el gap? Para entenderlo y colocarse objetivos, que también ahí Gary también lo mencionó. Y medir avances, medir avances. Yo creo que es muy importante para las empresas, más que tal vez el número, es ver si en la empresa que yo estoy, voy evolucionando. Voy hacia un camino de equidad o de mayor corresponsabilidad, o de lo que ustedes quieran medir. Entonces, de nuevo, le estoy dando acá la visión muy empresarial, es decir, como cualquier cosa, ¿dónde tengo mi problema? Objetivos y los mido. Pero no es tan común que tengamos esa claridad de dónde está el problema. Y acá algunos indicadores, COVID hoy, obviamente lo estoy de algún estudio, que esto fue en abril, haya pasado tiempo, pero tiene relación con el COVID. Entonces, cuando uno le pregunta las preocupaciones a las mujeres hoy en Chile, te van a decir que es el tema del cuidado de los niños y todo lo que hay que hacer en el hogar. Esa es la primera respuesta que te dan. Cuando uno le pregunta a los hombres cuál es su primera preocupación, te dicen que es la velocidad del Internet. Eso ya te dice bastante de dónde está la cabeza de uno y del otro. Todos estamos metidos en Zoom, las mujeres que trabajan también están todos metidos en Zoom, pero tenemos datos de que los niños es tres veces más probable que interrumpan a su mamá que está en Zoom que a su papá que está en Zoom. O sea, también los niños ya tienen una concepción que el trabajo pareciera que el papá es más importante y no se le puede interrumpir, y a la mamá, bueno, es un trabajo y pareciera que se le puede interrumpir en cualquier minuto. Y el otro número que está ahí, que tiene relación a que hay algunas luces, Gary o Matías también me lo mencionaron, de que vamos por un mejor camino. De hecho, 45% de los chilenos están haciendo labores en el hogar que antes no hacían. Pero hay 30% más de hombres que están haciendo cosas en relación a la cocina. Uno podría decir, bueno, se lo están dando de chef los hombres y no es tan así. Está bueno, pero no dice mucho. Pero después hubo 27% más de hombres que están viendo el tema del aseo. Eso estaba ya bastante mejor. Pero este es el número que a mí me causa mucha angustia. O sea, solamente el 18% está haciendo cosas más con los niños. O sea, pareciera que estamos dispuestos incluso a hacer el aseo antes de pasar más tiempo que con los niños. Entonces, hay una brecha enorme mental, y este es un mensaje muy importante, que nosotros los hombres tenemos que decir tenemos un sesgo. Puede ser que no lo creamos o creamos que vamos a un buen camino, pero tenemos un sesgo para poder pasar la aspiradora del doble del tiempo de lo que yo paso con mis niños porque tengo algún problema. Y lo otro, sin duda las mujeres están siendo más perjudicadas en todo el tema de las pensiones a futuro. Otros datos que quería compartir con ustedes, ya datos de Chile, y creo que lo mencionaron ahí también al principio y parece que ese número calza algo. El 25% de los hombres se toma el permiso paternal. ¿Ok? Que en el caso de Chile son cinco días. El 25%. Igual es bajo, pero el 25%. Pero entre el 2011 y 2017, solamente el 0,25% de los hombres tomaron la posibilidad de un permiso parental. O sea, la madre puede transmitir, puede pasarle esos meses de postnatal al hombre, pero solamente el 0,25% de ellos lo toma. ¿Por qué pasa esto? Pueden ser varias razones. El hombre no está dispuesto a tomarlo por un tema cultural. El mayor salario de la casa está en el hombre y no quiere perderlo. La empresa no te da la parte cultural para que tú realmente te atrevas a tomar esto. o también la madre no quiere traspasarte eso. Porque las leyes también están hechas muy machistamente y entonces yo necesito que mi mujer me dé el permiso para tomarme eso. No es un acuerdo mutuo acuerdo. Pero solamente el 0,25% de los padres. Y este es otro dato también muy triste que no podemos estar orgullosos los hombres. Es que el tiempo que yo dedico a mis hijos cuando estoy trabajando y después cuando no estoy trabajando estoy desempleado aumenten un 5% solamente. O sea, esto, yo no tengo empleo. Vuelvo a mi casa y le dedico 5 tiempo que son un par de minutos nomás más a los hijos de lo que acostumbraba a dar. En el caso de las mujeres cuando pierden el empleo le dedican 30% más, 25% más de tiempo a sus hijos. Es un dato muy importante eso. Y aquí ya entrando muy a algunas prácticas de las empresas y esta es una humilde opinión pero creo que es importante en las empresas y creo que esto cada vez se ve más así. Pero no hablemos de beneficios para mujeres. Al hablar de beneficios para mujeres no estamos ayudando en la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que ser beneficios para ambos. Y déjenme darles un ejemplo que ahí sale Sala de Cuna me disculpan, no sé si se entiende pero es el lugar donde van hasta los dos años, ¿no? En el caso de la empresa que yo trabajaba en Unilever teníamos Jardín de Infante que esto era hasta los 5 años que era fantástico. Pero esto era lo interesante que ese Jardín de Infante era para madres y padres. No era para madres solamente. No era un beneficio para madres. ¿Por qué? Porque la contraparte también si la mujer trabaja en otra empresa bueno, y si la mujer por ejemplo tiene que viajar mucho bueno, el hombre puede llevar a su hijo al Jardín de Infante de la empresa donde está él. Entonces esto tiene que hablarse esto. No puede ser solamente un tema de mujeres en alguna empresa. Pero déjenme decirle una cosa. La cantidad de hombres que estaban en el Jardín de Infante que llevaban a sus padres creo que ustedes sabrán el porcentaje que puede ser, ¿no? Era, por no decir, casi nulo. Uno, dos hombres llevaban sus hijos al Jardín de Infante. Eran solamente madres. Y aquí hay un tema que voy a ser poco popular en un grupo grande de mujeres aunque sé que hay muchos hombres inscritos. Pero una de las principales razones que el hombre era eran muy pocos hombres que llevaban a sus hijos al Jardín de Infante era por un tema cultural de la mujer. Que la mujer decía, bueno, es que sabes qué, mi marido no sabe ni el nombre del pediatra, no sabe qué hacer cuando está con fiebre, trabaja hasta muy tarde. Y aquí también hay temas organizacionales. Su jefe lo deja hasta muy tarde, entonces va a traer a mi hijo demasiado tarde. Entonces, ya empiezan a mezclarse temas culturales también. Entonces, no hablemos de beneficio de mujeres, hablemos también de salas de cunas universales. Las leyes son muy importantes, acá está muy parado una ley en Chile. Este es otro tema, etapas en la carrera o flexibilidad laboral. Es perfectamente noble que uno tenga y decir, ¿sabes qué? Yo en este periodo voy a tener hijos o planeo tener familia. Y uno hace un plan de carrera con esa persona. Porque si uno realmente quiere a esa persona y aporta a la empresa, dice, bueno, ¿por qué no darle esa oportunidad? Y tal vez encontrarle espacio, no estoy diciendo de menor valor del trabajo, otro tipo de trabajo. Si una mujer está en un puesto de trabajo de ventas que tiene que estar recorriendo Chile constantemente, bueno, con el hijo va a ser muy difícil. Bueno, ¿por qué no utilizar lo que conoce esa persona de ventas en otro puesto de trabajo? Pero eso se tiene que planificar, se tiene que ver. Lo mismo con la flexibilidad laboral, que no voy a hablar de eso porque yo creo que todos estamos de acuerdo que con el tema de la pandemia a todos está clarísimo que se puede trabajar desde la casa. Y después hay un tema cultural que, como yo digo, hay que decir las empresas que tenemos sesgo los hombres. Y déjenme darle un ejemplo propio. Cuando yo estaba como gerente en la empresa y estábamos en una reunión con hombres y mujeres y se alargaba la reunión, si la mujer me decía que tenía que salir porque tenía que ir a buscar a su hijo al colegio, yo no tenía ningún problema. Me lo decía un hombre y me molestaba. Me molestaba. Yo decía, bueno, pero yo también soy hombre y yo también me gustaría estar en el... Entonces, ese tipo de cosas las que nosotros también tenemos que ir derribando ese tipo de sesgos. O sea, hay un tema cultural. Pero en las empresas algo, y Gary lo mencionó, la marca DAF, que muchos de ustedes lo conocen, pero acá hay un tema muy importante y yo creo que ¿por qué vamos a avanzar más rápido? Porque las marcas hoy día, las empresas con propósito, son aquellas empresas que tienen que tener una opinión sobre temas diversos. Entonces, si una marca habla de la autoestima de la mujer, nos estamos metiendo en un terreno que a esa marca le van a preguntar, bueno, pero tú, ¿qué crees sobre la corresponsabilidad? Entonces, esa marca va a tener que tener políticas también que favorezcan la corresponsabilidad, que es el caso de DAF Men, que estamos firmando para que los hombres tengan cinco semanas en la empresa de postnatal, ¿no? Entonces, las marcas con propósito, las empresas con propósito van a tener que tener esta postura muchísimo más clara. Y no me quiero alargar mucho más, pero asesoría en materia de derechos maternales y paternales y parentales es muy importante, ¿ah? Existen en la ley, me imagino que Uruguay también, porque son muy avanzados, pero se conoce poco, se conoce muy poco, la verdad. Y déjeme decirle un poco cómo las leyes también no ayudan a la corresponsabilidad. Hoy día en Chile, no sé cómo es en Uruguay, pero si la madre, si tiene un problema con el hijo o hija en el hospital, solamente se puede quedar la madre cuidándola, no se puede quedar el padre. Por lo tanto, si los padres están divorciados, básicamente la madre se tiene que hacer cargo del hijo si es que está hospitalizado, lo cual pierde el trabajo también y con todo lo que contiene. Entonces, esto de la corresponsabilidad, tiene que ver con, no pensemos en beneficios para mujeres, tiene que ver con políticas claras dentro de la empresa, pero tiene que ver con un tema cultural para permitir que esto realmente fluya dentro. Y yo creo que las generaciones nuevas sin duda nos llevan mucho por delante a nosotros y los beneficios son para todos. Eso es muy importante. Esto, está bien que estamos hablándolo desde la mujer hoy día, pero estos beneficios es para la madre, para la mujer, para el padre, Gary lo dijo, la cantidad de tiempo que dedican a los niños. Los niños tienen la oportunidad de estar con su madre y su padre para la empresa por atracción de talento, por motivación y sin duda hoy día que somos una sociedad de 50 y 50 gana la sociedad porque hoy día no estamos teniendo todos los talentos que deberíamos tener en las empresas. Nos estamos perdiendo talento y eso es muy importante y entonces es la sociedad la que gana como un todo si aumentamos la corresponsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hans, por la presentación. Muchísimas gracias por tu apertura, la honestidad. Para este tipo de temas hay que estar abierto, hay que poder tener estas conversaciones para derribar esos sesgos y el énfasis en temas culturales que hiciste me pareció fantástico. Muchísimas gracias. Como mencioné antes, dejamos las preguntas a los panelistas para el final. Ahora le quiero pasar la palabra a Lilian Rodríguez, quien es licenciada en la Administración, es contadora pública, es la gerente de gestión humana de UTE y es profesora titular de la Academia de Gestión de Personas de las Facultades de Ciencias Económicas de la UDELAR y obviamente como vengo del sector de energía, del BID, me parecía muy interesante poder traer una empresa del sector. Así que bueno, sin más, le paso la palabra a Liliana, por favor, adelante. Bueno, hola, buenos días. No estoy pudiendo activar mi cámara. Ahí estoy. Bien, hola. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a, quiero compartir con ustedes esta presentación, a ver si funciona. Bueno, buenos días a todos. Comentarles, además, del rol este que tengo de Gestión Humana en UTE y de mi rol también como profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas en la UDELAR, comentarles que soy casada, tengo cuatro hijos varones, tengo tres nietos varones, un cuarto nieto varón en camino, o sea que este tema es un tema de trabajo diario mío, tanto laboral como personal, tengo mucho por hacer también en mi casa en este tema. Bueno, un poco la invitación que me hicieron era, estaba tratando, era un poquito para que desde UTE pudiéramos compartir las acciones que estamos tomando y que venimos tomando desde hace ya mucho tiempo en el camino de la corresponsabilidad. Y en esto comentarles antes, comentándoles que UTE, para los que no nos conocen, es una empresa que, de empresa pública, empresa propiedad de Estado Uruguayo, y que se tiene como cometido principal la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en todo el territorio nacional, o sea que estamos presentes en cada rinconcito del país con una dispersión geográfica muy importante. Comentarles que UTE viene trabajando en este tema de equidad y género, de conciliación y corresponsabilidad desde hace mucho tiempo, tenemos que comentarles que dentro de nuestros principios orientadores aparece aquí como uno de ellos el de equidad, el trato justo de las personas, reconociendo la diversidad tanto dentro de nuestra organización como dentro de la comunidad, es un principio que nos guía permanentemente. Comentarles algunos datos de que tenemos una empresa que claramente es una empresa muy masculinizada, producto muchas veces de este rol que tenemos y del tipo de tareas, verdad, que nos lleva a tener una población masculina del 75%, 74,20%, esto oscila más o menos entre 74,75%, y una población femenina solo del 25,80%. Y aquí un poco recordaba, esto es un tema que estamos trabajando bastante desde hace mucho tiempo, en nuestros procesos de reclutamiento y selección, haciendo mucho énfasis en tratar de desmitificar esto de que el rol dentro de UTE o las tareas de operarios, por ejemplo, dentro de UTE puedan ser desempeñadas solo por hombres, digo, y estamos trabajando incluso con el sistema educativo, que es el que nos provee, en general, de nuestros operarios y operarias. Acá estamos haciendo un trabajo desde el reclutamiento bastante importante. Bueno, mostrarles las franjas hectáreas simplemente para entender un poquito la aplicación de nuestras principales herramientas en materia de corresponsabilidad. Acá, como vemos, tenemos una población entre los 30 y los 40 importante, de 2.500 personas, y luego tenemos otra población importante mayor a 55 años. Nos queda en el medio es que tenemos una población más reducida producto de una política de no ingreso durante muchísimos años a la organización. Esto va a explicar un poquito esta población de 2.500 para explicar un poquito el comportamiento de algunas herramientas que les voy a mostrar. En este camino de la equidad que venimos transitando ya desde el año 2006, creamos el Observatorio de Género, de Equidad de Género, en el 2006, en el 2009 firmamos un convenio con Mides y Mujeres y OPP para la aplicación del modelo de calidad con equidad y género, y también desde allí se instaló el Comité de Calidad con Equidad y Género. Este comité ha sido el gran impulsor dentro de la organización para poder llevar a cabo, implementar e internalizar en la organización algunas acciones que quiero compartir con ustedes. en el año 2010 UTE en conjunto con el resto de las empresas públicas y con InMujeres firmamos un compromiso de corresponsabilidad. Aquí UTE se comprometió a ser una empresa que apoya y promueve la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus trabajadores y trabajadoras mediante acciones conjuntas de corresponsabilidad y esto implicó una asunción colectiva de las responsabilidades familiares por parte de varones y mujeres por un lado y de las familias, Estado y sector privado por hoy. Bueno, en este camino y tratando de honrar este compromiso hemos diseñado una serie de acciones específicas de corresponsabilidad. Entrando a ellas les comento como una de las primeras que tenemos y que hemos implantado en el año 2017 la licencia parental. Hoy la han comentado la han mencionado esta licencia parental es una licencia especial que se otorga a todos los funcionarios varones y mujeres y que tiene como cometido el poder asistirlo en momentos especiales donde tienen que hacer tienen que dedicarse el cuidado de algún familiar directo. Esto es padre, madre, cónyuge, hijos y alguna otra situación especial que se estudia en cada momento. Es una licencia de 30 días corridos para el cuidado de sus familiares directos que se concede por única vez en el correr de la vida laboral. Puede ser fraccionada, muchas veces las personas cuando se ven enfrentadas a este tipo de situaciones nosotros le concedemos los días una vez que obviamente se estudia la situación y ellos después disponen en la medida como mejor necesitan estos días lo hacen en forma fraccionada, salteada, alternada de la manera que cada uno va necesitando. Esta es una licencia parental que complementa unos días específicos que ya teníamos por normativa interna pero que resultaban realmente pocos para atender situaciones complejas. Tenemos también un beneficio que le denominamos viáticos por enfermedad familiar. Este viático la verdad que UTE lo tiene implementado hace muchísimos años de la década del 90 producto del convenio laboral pero en definitiva lo hemos revalorizado en los últimos tiempos como una herramienta muy poderosa de corresponsabilidad. ¿En qué consiste esto? Esto en realidad lo que como les decía nosotros tenemos en cada lugarcito del país tenemos colaboradores ¿verdad? Trabajando para UTE y para el país. En este sentido y con una empresa tan masculinizada muchas veces se enfrentaban a situaciones donde tenían familiares directos internados en localidades muy alejadas de donde ellos estaban prestando servicio. Muchas veces acá en la capital en Montevideo o muchas veces en las capitales departamentales. Y esto de alguna manera llevó a pensar en esta herramienta como un beneficio y hoy realmente es un impulsor de la corresponsabilidad porque lo que hace es facilitarles el traslado de ese funcionario a la localidad donde tiene el familiar internado para su cuidado si es posible ellos también trabajan en esa localidad cambian de lugar de trabajo y si eso no es posible se le atiende con una licencia especial pero además se le paga un viático para costearse los costos de él de él tener que vivir en una localidad diferente. Eso obviamente tiene un límite anual pero que es muy reconocido porque en definitiva si ustedes ven los datos aquí vemos que hacen uso de este beneficio en el año de 18 por ejemplo 35 varones 11 mujeres en el año 2019 43 varones 9 mujeres en el 20 18 varones 2 en lo que va del 20 ¿verdad? 2 mujeres o sea que claro esto tiene que ver con obviamente esa población masculinizada que tenemos pero de alguna manera es un impulsor importante para que los varones también atiendan este cuidado en el tema de bueno el horario nosotros obviamente tenemos está a la disposición de las 14 semanas de licencia por maternidad ya me voy acá a la licencia maternal tenemos las 14 semanas de licencia por maternidad pero tenemos a su vez el medio horario maternal que tiene la posibilidad de nuestras funcionarias tienen la posibilidad de extender ese medio horario paternal hasta el año del bebé en algunas situaciones y hasta los nueve meses y medio del bebé siempre que siga amamantando este horario maternal le derivó en que en los últimos años extendiéramos también ese horario maternal a los papás y además de las licencias paternales la licencia por paternidad los 10 días de licencia paternal de licencia por paternidad que tienen nuestros funcionarios nosotros también tenemos implementado el medio horario paternal si me paro en la licencia por paternidad los 10 días por paternidad también en caso de UTE se pueden extender por 5 días más en situaciones especiales y aquí les quiero mostrar un poquito porque esto es un dato interesante y creo que Hans comentaba esto vean ustedes que nosotros tenemos en la licencia por paternidad tenemos unos 175 varones que hicieron uso de esa licencia en el año 18 171 en el 19 y 96 en el 20 cuando me voy al medio horario paternal que es una acción que vemos también que venimos trabajando y promoviendo esto implica que le permitimos a los papás varones tener esa licencia paternal ese medio horario hacer uso de ese medio horario durante 6 meses esa licencia paternal tiene dos modalidades una modalidad de goce exclusivo es decir cuando la mamá realmente no puede cuando ellos eligen cuando ellos eligen ellos hacer uso de esa licencia de ese medio horario y no la mamá o también de un goce alternado donde en definitiva ellos alternan ese uso con la mamá lo interesante de esto es que si yo voy a los números del año 18 veo que solo 10 funcionarios hicieron uso de esta licencia en el 19.8 y en el 25 esto es exactamente un 0,05% de los funcionarios que tuvieron su licencia paternal aquí obviamente tenemos un análisis que hacer en este tema yo creo que muchas de las razones que puso Han sobre la mesa tienen que ver aquí puede haber temas culturales hay un tema de perdida salarial en el sentido de que tienen unas variables que allí no están generando y bueno en eso tenemos como desafío en UTE seguir trabajando en este aspecto esto es una nosotros tratamos obviamente de difundir este tipo de herramientas acá esto es un video que obviamente por razones de tiempo no pude no puedo compartir con ustedes pero simplemente hay un video que donde los papás que hicieron uso de esa licencia maternal hablan y de las ventajas que entendieron y de tener esa posibilidad que les permitió en su relación con ese bebé y entonces son videos que están colgados en nuestra página y además tratamos de difundirlos cada vez que podemos para transmitir la importancia de este medio horario para los papás también tenemos una partida de reintegro de educación inicial cuando a los papás y a las mamás que tienen hijos menores de cuatro años se les otorga una partida para el reintegro de educación inicial para que puedan hacer frente al gasto de un sistema de cuidados esto es tanto para varones como para mujeres y vemos allí el número de funcionarios y funcionarios que hacen uso de ella bueno desde el año 2006 también estamos trabajando fuertemente en las salas de apoyo a la lactancia materna estamos todos los años estamos inaugurando alguna sala nueva hoy contamos con 16 salas de lactancia porque realmente cuando empezamos eran muy poquitas pero hoy vemos que hay un uso muy importante de las mismas y en todas las localidades en todos nuestros locales en todo el país todos hoy cuentan con las salas de lactancia ¿qué nos dejó el COVID y la emergencia sanitaria? porque todas estas herramientas de alguna manera UTE las tenía antes de la emergencia sanitaria pero bueno obviamente el impacto de la emergencia sanitaria también impactó aquí en esta empresa y de una manera bastante similar al impacto que han tenido todas las organizaciones y el país en primer lugar bueno se ha caído el paradigma del teletrabajo de golpe nos vimos todos teletrabajando y en reuniones por Zoom y eso de alguna manera otorgó una flexibilidad importante ¿verdad? a los papás y a las mamás para hacer frente también a esa emergencia sanitaria que fue un sacudón para las vidas de las familias en tanto también los centros educativos fueron cerrados y entonces allí creo que apareció una flexibilidad donde los papás y las mamás pudieron también conciliar mejor esa vida familiar y laboral ante el reintegro paulatino nosotros a partir del 11 de mayo comenzamos el reintegro paulatino de nuestros funcionarios a las instalaciones de UTE y bueno allí tratamos de preservar a estos papás que tenían niños menores de 12 años en el sentido de que se le otorgó flexibilidad para seguir trabajando desde la casa cuando ellos lo requirieran o priorizar o siempre tenían prioridad en el uso de la rotación ¿no? hay veces que es factible el teletrabajo 100% pero hay otras veces que no lo es por el tipo de tarea y ahí tenían prioridad en el uso de la rotación también establecimos una línea de apoyo psicológico para el manejo del estrés la ansiedad y la soledad en la situación de emergencia sanitaria nuestro colectivo de profesionales psicólogos y médicos lo implementaron y la verdad que muy sorprendidos de la cantidad realmente de llamados que tuvimos y que pudimos realmente hacer atender también dispusimos de un teléfono para la comunicación en situación de violencia doméstica brindando apoyo y contención familiar desde ese servicio bueno y por último simplemente comentarles cómo trabajamos nosotros en UTE y esto ya es algo de la emergencia cómo trabajamos en general para tratar de difundir y comunicar estas medidas que estas acciones de corresponsabilidad que UTE trata de promover en primer lugar nosotros tenemos un curso de inducción para que en el primer mes de ingreso de nuestros nuevos funcionarios reciben en ese curso de inducción destinamos un tiempo a que la gente de gestión humana y del comité de calidad puedan difundir las diferentes acciones de bueno las licencias especiales y las acciones de corresponsabilidad que tratamos de promover o sea que desde el vamos desde que ingresan a la organización tratamos de que estos funcionarios en especial como saben la mayoría son varones tengan conciencia y conocimiento de que pueden disponer de estas licencias especiales obviamente también lo hacemos a través de nuestra intranet de los mails de las cartelerías en las oficinas comerciales de una revista interna que tenemos de difusión y tenemos también diseñado un curso virtual de sensibilización en género para todo el personal que tratamos de que lo reciba todo el personal de UTE jefes y colaboradores y a su vez hoy está disponible en nuestra intranet para acceder en cualquier momento a visualizar esta es una captura de pantalla de ese curso donde tratamos de sensibilizar si bien el comité de calidad con equidad ha sido el gran impulsor para todas estas acciones hoy tenemos una unidad de calidad de vida ya inserta en la organización ya inserta en la unidad de gestión humana que este departamento de calidad con equidad que es el que está permanentemente a través de nuestros profesionales psicólogos y asistentes sociales están permanentemente tratando de atender este tipo de situaciones y en la pandemia han tenido también mucho trabajo porque de alguna manera tratan de conciliar y de lograr el razonable equilibrio de la persona trabajo familia en el ambiente laboral tratando de preservar esa calidad con equidad porque muchas veces se dan que obviamente los jefes y por más que nosotros trabajamos sobre el liderazgo y trabajamos sobre los jefes para promover este tipo de acciones a veces se surgen algunos tipos de ruidos entre la situación personal y ese jefe que a veces no logra identificar las mejores herramientas para la conciliación y allí entonces nosotros tenemos este departamento que trata de facilitar este tipo de acciones y mediar muchas veces intervenimos directamente en acciones de conciliación y corresponsabilidad específica y en las relaciones entre los trabajadores y las líneas jerárquicas y por último cerrar con algunos desafíos que tenemos porque siempre tratamos de proyectarnos a más en este aspecto tenemos mucho por hacer y bueno estamos proyectando tratando de extender el medio horario maternal contribuir estamos ya haciendo una propuesta en este momento para que poder contribuir en la educación inicial ese programa que tenemos de la partida para la educación inicial extenderla a los cinco años en casos especiales en casos de discapacidades o de casos de niños especiales y también tenemos un desafío importante en la parte retributiva creemos realmente que un impedimento para que estos papás a veces hagan uso de estas licencias puede estar en la parte de la retribución y allí tenemos también un desafío que atender bueno esto es un poquito lo que teníamos para compartir y quedo a disposición por las consultas que quieran hacernos muchísimas gracias Liliana Rodríguez muy interesante ver como una empresa tan grande importante con tantas políticas y programas también toma y mencionaste el tema cultural y como cuánto queda todavía por hacer pero muchísimas gracias y le quiero pasar la palabra vamos un poquito atrasados en tiempo a nuestra última panelista le doy la bienvenida a Ana Inés Echabarren que es la CEO de Infocorp Ana Inés cuenta con una sola experiencia y trayectoria internacional en desarrollo y comercialización de software para el sector financiero en su calidad de socio de Infocorp esta es una empresa que tiene más de 200 clientes en 16 países ella participa activamente de la comunidad emprendedora en Uruguay y en el 2016 fue elegida como una de las 10 mujeres líderes más importantes del país por el observador Ana Inés nos va a hablar un poco de la corresponsabilidad en la empresa privada como una cultura de trabajo adelante Ana Inés gracias muchas gracias por ¿están viendo la pantalla? ¿sí? perfecto por el espacio voy a ir súper rápido tratar de hablar en tres minutos si puedo porque ya los expertos que vinieron antes de mí hablaron un montón la idea de sumarme era dar una visión desde el ámbito privado que creo que estamos bastante atrás en temas de responsabilidad por lo menos en Uruguay y una mirada también como CEO mujer yo creo que soy la única CEO de una empresa de tecnología mujer en Uruguay naturalmente en Infocorp he tratado de impulsar el liderazgo femenino y darle el espacio a la mujer pero si les soy sincero yo no había escuchado la palabra corresponsabilidad hasta que Ana Castillo del BID hace unos meses me dijo Ana estamos hablando de esto y la verdad que como Hans me pongo así la sinceridad la verdad que si bien estos conceptos se habían tratado en Infocorp y en mi vida personal por supuesto yo no lo había tratado con ese nombre ni era consciente de la importancia que tenía así que me parece que estos ámbitos son buenísimos de hecho cuando yo escuché del término y preparé esta presentación que es muy cortita empecé a hablar con mis familiares con mis amigos amigas que tengo que también que son gerentes o lideran empresas y la verdad que no hay un trabajo específico por lo menos en el ámbito en que yo me muero y en el ámbito informático que es la industria de la que puedo hablar así que mucho trabajo para hacer de cualquier manera yo creo que la corresponsabilidad tiene que ver mucho con la cultura obviamente de la empresa y el ejemplo que damos los que lideramos las empresas nosotros la verdad que la corresponsabilidad ha estado siempre sobre la mesa en Infocorp sin darle el nombre que corresponde porque la conciliación laboral y personal es súper importante en la industria del software en Uruguay y creo que la mayor parte del mundo tiene desempleo cero quiere decir que el cuidado de las personas de la empresa es súper importante y es muy importante que las personas logren considerar su vida personal con lo profesional y que se genere ese espacio yo soy una apasionada del liderazgo femenino y de la igualdad de género pero como bien vos decías Hans no me gusta y me enojo un montón cuando hablamos de los beneficios para la mujer o ponemos que la mujer es mejor en esto no somos iguales somos iguales la equidad de género para mí es eso es igual los beneficios tienen que ser para los dos y no hay nadie mejor que otro tenemos características diferentes o fortalezas a veces diferentes pero entonces me gusta mucho y yo hago mucho en cambio en eso en Infocor de somos iguales por eso mismo la flexibilidad horaria o flexibilidad locativa que en el mundo del software de vuelta es muy fácil yo creo que en otras industrias no sé si es tan sencillo para nosotros en la industria de tecnología es muy sencillo decir bueno yo de mañana puedo ir a la oficina y de tarde voy a buscar a los niños al colegio vuelvo les doy el almuerzo y después me siento en la computadora y por Zoom sigo trabajando entiendo que en otras industrias eso es más desafiante así que no sé no lo pensé pero me parece que hay que entender esa flexibilidad horaria y locativa cómo funciona para nosotros siempre ha sido muy importante el cuidado de la salud mental y física cuando uno da servicios a un cliente final al final del día la empresa está detrás pero el que está frente al cliente es la persona y si esa persona no está bien física y mentalmente no puede dar un buen servicio y eso tiene mucho que ver con darle la importancia que tiene la familia y priorizarla en la vida de las personas entonces nosotros parecido a lo que alguien contaba del plan de creo que fuiste vos Hans no me acuerdo pero me lo noté el plan de carrera para cada una de las personas eso mismo hacemos en Infocor hay un cargo definido pero después ese cargo se adapta a la persona y entonces de repente el mismo cargo dependiendo si el padre se tiene que quedar en la casa mañana o la madre y la verdad que es igual para mujeres u hombres ese cargo tiene distinta flexibilidad distintos horarios o distintos dependiendo del momento en el que esté la persona se adapta nosotros nuestra misión en Infocor se llama Helping People Love Their Bank ayudar a las personas a amar a su banco y eso es la interna lo hemos trasladado a todas las competencias que valoramos las personas y la última que no sé si se ve ahí post a TikTok se llama Helping Our People Love Their Experience que tiene que ver con eso que las personas amen trabajar en Infocor justamente porque tiene el espacio de también realizar su vida personal no solo la profesional y para mí es muy importante el ejemplo algo que hablábamos que alguien también comentó hoy es y si ¿a quién nos le ha pasado tener un jefe hombre que trabaja de 7 a 21 sin parar que nunca tiene un problema nunca tiene que ir a buscar a los hijos nunca se le enferma a los hijos o bueno seguramente alguien se lo resuelva y cuando ese es el ejemplo a veces da temor ¿no? a las personas ir a bueno ¿y cómo hago yo? si mi jefe está de 7 a 7 ¿cómo voy yo para irme a las 4 de la tarde porque tengo que levantar a los niños? o no es bienvenido digamos cuando uno tiene dificultades y sobre todo y es hombre así que yo hice mucha hincapiedad personalmente en Infocorp en eso mi equipo gerencial me acompaña un montón mis socios también de hecho somos mitad y mitad mujeres en todas las áreas de Infocorp pero en general las mujeres hemos impulsado esto ¿no? y la cultura de bueno o sea tenemos que nosotros mismos dar el ejemplo entonces de hecho yo que viajo viajaba un montón cuando estoy en Montevideo trabajo dos veces por semana desde hace muchos años desde mi casa y esos días trabajo menos horas de hecho porque esos días le dedico mucho más tiempo a mis hijos y eso mismo hemos logrado replicarlo en el resto de las personas de Infocorp que viajan por ejemplo ¿no? entonces eso es calidad en tiempo de cuarentena sin duda como ustedes todos dijeron algunas cosas se hicieron más duras ¿no? algunas realidades se hicieron más duras nosotros para apoyar a la gente en esto cambiamos el logo de la empresa y le pusimos ahí una personita trabajando desde su casa y el logo pasó a ser Helping People Work Home ¿no? ¿cómo ayudamos a las personas a trabajar desde sus casas y en particular lo que hicimos fue reunirnos nosotros somos pocos ¿no? que de ayuda somos 200 nos reunimos con cada una de las personas que trabajan en Infocorp y establecimos franjas horarias hombres y mujeres en las que los padres iban a hacer cargo de sus hijos porque sus mujeres trabajaban necesitaban sus horarios de Zoom independiente y mujeres y teníamos calendarios compartidos donde cada uno marcó en rojo los horarios donde acá estoy haciendo el almuerzo y dándole comer a las nenas acá te hacen dormir la siesta acá los estoy cuidando y no se los podía interrumpir hicimos mucho encapié en eso en que las personas teníamos que tener todos yo incluía nuestro espacio de estar con la familia y bueno y había otro espacio que era para trabajar que algunas veces iba a ser menor que obviamente que las 8 horas que uno podía dedicar en tiempos comunes eso funcionó súper bien y le hicimos una encuesta de qué necesitaban las personas para ese trabajo en casa y nos pidieron hacer actividades con niños así que nosotros nos comunicamos en la interna por Teams hicimos un canal que se llama Niños at Home que todavía está funcionando contratamos un profesor de gimnasia y bueno por ahí se ven unas fotos de algunas actividades que decíamos mientras los padres o madres estaban cuidando a sus hijos tenían actividades en ese canal de Teams que los ayudaban con cursos de dibujo bueno tareas que hicimos que ayudaron un montón y para terminar un minuto más dos reflexiones fundamentales la primera es sin duda y yo de verdad me di cuenta hace poco de esto en el ámbito privado nos falta un montón hablar de esto y hablar desde el punto de vista masculino las mujeres hablamos un montón de esto y lo ponemos sobre la mesa pero nos faltan referentes masculinos Hans me encantaría traerte a Uruguay ahora capaz que por Zoom igual es más fácil o Gari y realmente que haya un punto de vista masculino de hecho desde mi punto de vista personal que yo he tratado de contar mucho en la empresa y las mujeres que trabajan conmigo impulsan también estas prácticas hay que eliminar muchas veces y acá puse yo una foto de que las mujeres nos encanta ser mujeres maravilla y debo confesar como si te bajas que sí yo también cuando yo empecé a viajar y tenía a mis hijos más chicos le dejaba todo preparado a mi marido hacía los pedidos por internet las cadenas que yo hacía con los niños le organizé contraté una señora que lo hiciera mi madre venía entonces mi marido simplemente se sentaba en casa y era como que yo estuviera y la verdad que yo me quejaba lo veía como una carga eso me estresaba un montón y un día me di cuenta pero que era yo la que lo estaba generando nunca mi marido me pidió que yo fuera la mujer maravilla al contrario cuando yo un día me senté y hablé con él y dije ¿sabes qué? necesito cuando yo te viaje vos te das cargo de todas esas cosas y simplemente me dijo es que me encanta no me dejase espacio porque vos sos la mujer perfecta que querés liderar la empresa las viajes y también la familia así que esa es mi última reflexión de también las mujeres nosotros tenemos que mirar para adentro y ver que a veces somos nosotras las que no estamos generando el espacio y cuando lo generás el otro está feliz de ocupar el lugar que realmente tiene que hacer y me quedo acá porque estamos pasados de tiempo Mil gracias Ana Inés buenísimo muchísimas gracias por compartir también por tu honestidad y apertura en este tema que a veces es difícil de hablarlo y el ejemplo que están dando ustedes en la empresa me parece muy bueno muchísimas gracias antes de presentar a darles el espacio para el cierre de este evento quiero mencionarles que quienes quieran hacer preguntas a los panelistas por favor háganlo a través del chat no vamos a tener mucho espacio vamos a intentar responder la mayor cantidad posible sino por supuesto nos pueden dejar su email y le respondemos veo que muchos están pidiendo materiales y demás pero por favor por el chat y bueno ahora tengo el gusto de presentar a Mónica Botero que es la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay ella es periodista política activista de género y ejerció el periodismo durante unos 35 años en medios nacionales en Uruguay como corresponsal internacional y se integró a la gestión de Y Mujeres en marzo de 2020 así que le agradezco mucho su participación y le pido que nos dé unas palabras de cierre a este evento adelante Mónica Mónica creo que está en mute esa es la frase del 2020 adelante a ver si hay todavía creo que siguen en el micrófono apagado ahora sí ¿verdad? adelante perfecto bueno agradecerles por la invitación para para cerrar este encuentro realmente me sentía honrada antes de empezar mucho más hoy estuve como habrán visto estuve todo el tiempo escuchando todas las exposiciones realmente excelentes una serie de aportes importantísimos como saben soy nueva en la tarea y entonces tuve la alegría de escuchar por ejemplo que desde nuestras empresas públicas como UTE se está aplicando el modelo de calidad con equidad que es de mujeres y que evidentemente por lo que vi UTE fue de los primeros en adoptarlo y me parece muy bien que lo hayan sostenido y nos gustaría tener más vínculo con ese proceso para para poderlo replicar a pesar de que lo tenemos en varias empresas del estado también pero no sé si funcionando tan bien y en el ámbito privado en Concor evidentemente es un modelo de lo que queremos que las empresas privadas hagan por este tema muchas gracias también a Hans a Gary realmente hicieron unos aportes en números y en conceptos que me me parecen muy importantes y como siempre Magdalena que a pesar de que en esta pandemia hemos participado en más charlas por Zoom de lo que todo en el resto de nuestros años de conocernos siempre aporta conceptos nuevos queda claro que la corresponsabilidad el tema de la responsabilidad de los cuidados es mirado desde el punto de vista de género es un tema de derechos humanos que se debe mirar con una perspectiva de derechos humanos ¿en qué sentido? bueno en el sentido de la justicia hay una razón de justicia para que las mujeres alcancemos una igualdad en el ámbito privado y muy particularmente desde los últimos 40 años interrumpimos en el ámbito público también en el ámbito público la igualdad es eso es una una cuestión de derechos humanos es una cuestión de justicia pero creo que con mucha más fuerza en los últimos años nos hemos percatado las feministas pero en general quienes formulan las políticas públicas que hablar de igualdad para las mujeres es no se puede hablar de igualdad sin hablar de cuidados lo que nos estamos dando cuenta ahora es que también para hablar de cuidados tenemos que hablar de responsabilidad que no se trate de corresponsabilidad perdón que no se trata solamente de que las empresas implementen una política y por supuesto que desde el Estado se implementen políticas de igualdad incluso de protección en los cuidados si paralelamente no se habla también de lo que hemos dado a llamar las nuevas masculinidades y por tanto la la asunción de la corresponsabilidad en los cuidados por lo tanto esto significa que para lograr la igualdad de hombres y mujeres con perspectiva de derechos humanos y de justicia es imposible sin la sin que en esa conversación estén involucrados también los hombres y esté en cuestión y en discusión el rol de los hombres particularmente en el ámbito privado así como nosotras irrumpimos en la vida pública y en el ámbito público hace unas décadas bueno los hombres van a tener que irrumpir en el ámbito privado con un rol activo y de responsabilidad lo que de eso se trata la corresponsabilidad por supuesto que para lograrla necesitamos primero plantearnos un cambio cultural un cambio cultural involucre a la sociedad que ponga este tema en la agenda pública porque ha estado poco o con timidez en la agenda pública siempre parece haber problemas más importantes a resolver y prioridades que quizás se consideran más de primera categoría y creo que eso también está asociado a una mirada de género parecería que los temas vinculados al ámbito privado y por lo tanto al mundo de las mujeres son problemas de menor importancia por allí tenemos que empezar a trabajar en el cambio cultural un cambio en el que hace tiempo que estamos trabajando pero nunca en el sentido de reclamar la irrupción de los hombres en el ámbito privado la irrupción de los hombres para asumir responsabilidades en lo privado en el cuidado de los niños de las personas con discapacidad de las personas mayores creo y comparto con Hans y con Ana Inés en cierta medida que las mujeres hemos tenido una responsabilidad en esto en no dejar entrar en nuestros espacios entre comillas a los hombres en nosotras querer ser quienes nos hacemos cargo de estos temas ha costado también ellos lo quieran y creemos que tenemos una expertise muy importante y que nos cuesta quizá desprendernos de ese expertise que tiene que ver con las formas en que hemos sido culturadas por eso creo que lo que decía Hans el cambio cultural es necesario desde los dos lados pero hay que entender que nosotros somos quienes sabemos que nos tienen que permitir que enseñemos y que podamos transmitirlo con confianza y con una intención de la otra parte también de aprender hablando del cambio cultural les decía que las agendas públicas es necesario ponerlos en las agendas políticas en las campañas electorales las mujeres tenemos que poner el tema sobre la mesa sin que nos dé vergüenza ni nos puedan tildar de que no somos capaces de hablar de los grandes temas cuando hablamos de los cuidados y esto es cuando hablamos del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres desde siempre estamos hablando de economía estamos hablando como decía Gary hoy estamos hablando de eficiencia en la asignación de recursos humanos estamos hablando de inversión de inversión en en optimizar al capital humano que trabaja para las empresas y que trabaja para los gobiernos por lo tanto no estamos hablando de un tema de segunda categoría ni de menor importancia creo que el COVID nos ha dado y como se ha demostrado aquí también en los trabajos que se pusieron una gran oportunidad para valorizar el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres y como se vieron en las cifras de hoy 13 trillones de dólares es lo que estamos produciendo por trabajo no remunerado y que eso equivale a la facturación de las 50 empresas más importantes del mundo creo que esas son cifras que más allá de la importancia de los conceptos que por supuesto son necesarios tenemos que utilizar quienes creemos que esto se trata de justicia de derechos humanos hablar de igualdad de los ciudadanos de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos ante la ley de cumplir la constitución pero sobre todo de optimizar los recursos humanos de la sociedad creo que la ley COVID por lo que decía nos da una oportunidad de revalorizar este trabajo y creo que nos da la oportunidad como decía Magdalena y me parece un concepto excelente de generar una nueva normalidad con una nueva masculinidad lo que yo puedo agregar a esto y creo que es lo que lo que puede interesarles a quienes nos escuchan y a quienes puedan unirse como aliados estratégicos para nosotros es que desde el gobierno asumimos el compromiso de impulsar estas políticas de corresponsabilidad porque creemos que eso beneficia a todos los ciudadanos como bien se habló acá no solamente a las mujeres esto beneficia a todos los ciudadanos sobre todo a las nuevas generaciones que van a crecer aprendiendo y viendo un ejemplo más de igualdad y de justicia en nuestra comunidad gracias muchísimas gracias Mónica Botero por estas palabras de cierre por participar le agradecemos muchísimo y quiero pasar la palabra a Teresa que va a moderar esta sesión ahora adelante bueno gracias gracias Vicky la verdad gracias a todos y a todas por estar ahí el chat ha estado explotando con comentarios con pedidos de material adicional de felicitaciones la verdad que creo que cumplimos con la tarea podemos dar el objetivo por cumplido porque queríamos poner el tema en agenda tener miradas diversas masculinas y femeninas sobre esto y la verdad que bueno los comentarios así indican que fue positivo y que tenemos el desafío también de seguir trabajando yo estuve capaz que me veían mientras circulaba contestando en el chat pero me seleccioné una pregunta para cada uno para no extendernos demasiado en el tiempo ya les digo que los comentarios son súper positivos hay una pregunta en concreto y les voy a hacer una a cada uno para que para no irnos más del tiempo para Hans alguien pregunta de acuerdo a su experiencia de adaptabilidad empresaria ¿cuánto tiempo cree que pasará hasta que las empresas empiecen a pensar y hablar en términos no binarios? Mira el tiempo es largo pero depende mucho para mi entender de dos cosas ¿cuánto realmente el líder de una empresa la cabeza de la empresa está involucrado en esto y lo muestra con señales muchos de ustedes Ana todos lo están mostrando si tú muestras con señales eso por ejemplo acá en Chile que hay empresas que ya están pasando un post natal de hombres de cinco semanas obligatorio y sobre todo lo obligan a los gerentes de más alto nivel si tienen hijos tomárselo sí o sí esa es una señal muy potente para los de abajo entonces eso acelera y lo otro que esto ya es un ámbito más allá de la corresponsabilidad pero de la equidad yo creo que se va a acelerar aún más rápido cuando el sistema financiero comience a beneficiar cada vez más aquellas empresas que sean responsables ya sea con el cambio climático con el impacto social que ya está pasando porque ahí vas a estar obligado te guste o no creas o no por lo menos en la mente del gerente que calcula toda una planilla Excel va a decir mira mi costo capital va a ser menor si es que estoy metido en esto así que metámonos en esto así que por un lado es la convicción del líder y por otro el sistema financiero que va a ir empujando esto Excelente muchísimas gracias Hans también surgen muchos comentarios en el chat felicitando la sinceridad ¿no? esto de poner el tema en agenda hablando de lo que somos y de cómo participamos en nuestros roles familiares tradicionales o no tan tradicionales cada persona especialmente a Hans a Gary a Inés también mencionando especialmente un agradecimiento por la sinceridad y por poner el tema en agenda de esta forma vamos a si les parece y a Gary como sabían estaba de mudanza en este minuto y obviamente como persona muy corresponsable está con las manos en su mudanza entonces por eso me lo salté al principio Liliana te consultan en específico Agustina nos hizo llegar la pregunta de ¿quién integra el observatorio de género en UTE? un poco para entender cómo funciona si le interesa saber si es un órgano interno de la compañía quién lo integra qué objetivos tiene para que puedas poner ese ejemplo en concreto del comité o del observatorio que tienen Estás en UTE Perdón Bueno este comité como les decía nació ya hace unos cuantos años cuando la empresa decide impulsar estas políticas y suscribe ese compromiso en un primer momento estuvo integrado por representantes de la dirección y representantes de las áreas de cada una de las áreas principales áreas de la organización que tenían obviamente una sensibilidad especial por estos temas tratamos también de que estuviera ingresado estuvo integrado por varones por gerentes varones ¿verdad? que estaban muy sensibilizados con este tema fue como el rol obviamente fue como mutando a principio tenía como todo el rol muy protagónico para impulsar todas estas políticas estaba muy impulsado de la dirección eso hay que decirlo y reconocerlo porque estos temas en realidad necesitan de un liderazgo claro de la organización y creo que ese fue parte del éxito fue parte o gran parte del éxito de esto que había una dirección muy comprometida con estas políticas que las impulsó en todo momento desde el presidente de la empresa y eso de alguna manera y ese comité contaba con todo el apoyo de esa dirección luego claro esto después se tiene que ir haciendo carne en la organización y tiene que ir internalizándose en la organización entonces después ese rol quedó más de un rol asesor y hoy la implementación de todas estas políticas está en el área de gestión humana en esa unidad que les mostraba esa unidad de departamento de calidad de vida de equidad hoy en la estructura de UTE en gestión humana hay una unidad que se llama calidad de vida con equidad y esa unidad es hoy la responsable de implementar y hacer carne a la organización en paralelo muchas unidades de UTE están trabajando en la certificación del modelo de calidad con equidad y ellos de alguna manera que también la impulsa este comité y cada una de las unidades que van certificando en este modelo también tienen un representante en ese comité de calidad con equidad pero simplemente decirle que nació con un rol muy 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 protagónico y con una y era con representantes de la elección y después fue como transformándose en un rol asesor donde hoy el rol fuerte de hacer lo tienen las unidades que están trabajando en esto y gestión humana perfecto muchas gracias Liliana por tu participación muchas de las preguntas o sea Gary se fue de mudanza pero nos dejó a Clara ahí presente por si surgía alguna pregunta muchas personas preguntan por la campaña de Mencare entonces ahí Clara después te voy a pedir que nos mandes información por mail para compartir con todas las personas que estaban interesadas en esto antes de cerrar con la pregunta para mí también comentarles quería hacer un agregado si puedo claro Mónica por supuesto ante el interés que puede haber generado los comentarios de Liliana y el proyecto de UTE nosotros ponemos a disposición tanto la información como el propio proyecto del modelo de calidad con identidad de género que es un producto de mujeres y que está a disposición de las empresas públicas por supuesto pero también de las empresas privadas allí tenemos una caja de herramientas y un proyecto que fue diseñado que está siendo actualizado y que hemos implementado en varias empresas públicas pero que también perfectamente se puede aplicar a las privadas lo ponemos a disposición tanto para informarse como para quienes estén interesados en implementarlo totalmente el modelo es una herramienta muy potente para las empresas que quieran incorporar la mirada lo mismo los webs los principios de empoderamiento de las mujeres que también los mencionaron en el chat en los que trabajamos del programa Ganar Ganar y desde ONU Mujeres y Pacto Global son absolutamente complementarios y de hecho trabajamos mucho con el INMujeres principalmente para que las empresas incorporen la mirada y que cuenten con herramientas específicas de diagnóstico de planificación para incorporar como siempre decimos los lentes de género en su gestión así que tanto desde el modelo como desde ONU Mujeres estamos siempre trabajando en forma complementaria y a disposición mencionarles entonces les hablaba lo de lo de Mencare que te voy a pedir después Clara si nos comparten en un mail toda la info para la gente que pidió especialmente sobre esa campaña también antes de la última pregunta para la Inés comentarles que tuvimos gente conectada desde Argentina desde Colombia Chile Costa Rica desde Ecuador de México bueno obviamente toda la gente de Uruguay Argentina así que estamos súper felices con la convocatoria y terminamos con la pregunta para ti Ana Inés muchas mujeres muy identificadas que dicen bueno que me pasó igual con mi marido que la importancia de la flexibilidad para las mujeres te comentan también que hay muchos varones por suerte trabajando en eso también y la pregunta para ti con esto cerraríamos es ¿qué más están pensando hacer? ¿y por dónde sugerirías que una empresa que quiere tener esta mirada comience? y mira como dijimos antes yo creo que lo primero es que los que lideran la empresa estén convencidos que hay que hacer cosas y que empiecen por dar el ejemplo y por lo menos yo cuando empecé a pensar en estos temas pensaba mucho en mí y en mis necesidades y hice grupos de charlas en principio empecé con mujeres preguntándoles qué necesitan qué es lo que ven qué les falta y fuimos armando la verdad las políticas alrededor de las necesidades de nuestra gente y de nuestra forma de trabajo entonces sin duda ahora que veo que hay una cantidad de material que sinceramente yo desconocía que mostró Liliana sin duda ese material es fundamental que se distribuya porque tener ejemplos de cosas que se han hecho de otros lados te facilitan mucho y te aceleran mucho el proceso pero yo si tuviera que empezar de cero con mi empresa la verdad es que lo que haría es como sinceramente yo cuando llegué yo vi todos los CEOs de Infocorpa habían sido hombres hasta que yo llegué hace unos años y si bien eran hombres corresponsables hasta cierto punto la verdad que había como una imagen de esto de que la mujer era la que se tomaba los días libres que yo cambié pero lo hice por mi impulso y fue una verdad que si éramos todos aleñados para mí ese debería ser el punto y si me quieren escribir mails y conversar al respecto me encanta perfecto perfecto bueno muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado riquísimos los aportes estamos en contacto nos pueden contactar en cualquier momento para información adicional de los panelistas obviamente quedaron un montón de preguntas sin contestar ahí en el Q&A porque ya nos fuimos de tiempo pero bueno nuevamente agradecer a toda su presencia y ya que hoy nombramos un nuevo slogan esto de nueva normalidad con nueva masculinidad espero que esto sea una realidad en todas las empresas y en todas las instituciones en las que trabajamos así que muchísimas gracias cortamos por acá y bueno y un agradecimiento especial al equipo de BID que ha trabajado también con nosotros en la organización y al equipo de ALBA también por haber estado en la organización en la gestión de todo este evento así que bueno estaremos en contacto un abrazo para todos desde Uruguay gracias a todos quedamos en contacto gracias gracias Clara gracias Gracias.